Bien, pues vamos con lo que nos dejamos en el siguiente episodio, vamos directamente con el salto de fe Let's fucking go, es que como te lo sabía que te lo iban a poner Vamos con levantando el vuelo, vamos a hacer lo que supongo que será La iniciación ya directamente, la verdad, la cinemática anterior fue muy pero que muy bonita Se la han currado muchísimo y la verdad creo que es de lo mejor que hemos visto Noticias de Occidente, ha terminado la invasión de Constantinopla El ataque de los rus llegó con un rayo caído del cielo y así lo explicó el patriarca Los norteños saquearon las aldeas que hay más allá de la ciudad Pasan dos tragos por donde pasa, pronto nuestros puestos de vigilancia tendrán que enviar más águilas a la ciudad de Ibizas Llegan nuevos peligros y dubo mucho que los nórdicos ya hayan terminado con nosotros, vuestro hermano en la sombra Informe de entrenamiento de Basim Ishaq Es arrogante pero no es el origen de sus problemas Tiene algo extraordinario que lo protege tan ferramente como su corazón Un oculto debe aferrarse a las sombras pero Basim teme que la guarde en la oscuridad Le asulta estará ahí, no creo que vayamos a atraparlo Le diría que nuestros brazos están abiertos pero no encuentro las palabras apropiadas Y eso pues me lo llevo de gratis porque primero de todo asesino y ladrón Uno hay que seguir con las costumbres ¿Cómo te encuentras en este día gozoso? Es raro, Alhassan Estoy más calmado de lo que creía que estaría Me imaginaba hecho un manojo de nervios Pero estoy sosegado Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar Para ti Toma Basim Te lo has ganado Es un gran honor Espero que seas consciente de ello Roshan y el resto me esperan Wadan Y gracias Alhassan Vamos a hacer la prueba ¿Tendremos prueba de verdad? Paquete envuelto, no sabemos lo que es No sabemos lo que es Pero supongo que tendremos ahora una pequeña iniciación A ver qué narices Está guapo, eh Cómo lo han hecho todo La verdad me parece muy, pero que muy buena elección Vale Fula Vamos allá Como hombre Ya directamente nos van a cambiar Poco hemos durado, eh, con este traje Nos van a dar, supongo, que la túnica azul Ahí está Qué bonito está siendo esto, tío Entiendo que Si en algún momento lo tenemos en rojo Significa que habremos sido maestros Vale Ahí como si fuera un enemigo Tendremos que luchar Y, o sea, ganarle O sea, tendré que ganar a Roshan para ser A lo mejor miembro No creo, ¿no? Deja que te cuente un secreto en este día tan importante Tener valor Significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos Qué bonito, eh Mira cómo tenemos parkour por todos los lados, chaval ¿Por qué Roshan tiene el stop puesto encima? No lo entiendo O sea, es como si se hubiese quedado el enemigo Pero encima de los difíciles Como que si nos sacase nivel Es curioso A cortarse el dedo Va a estar ahí la hoja oculta Claro, no he pensado, chaval Es lo único que nos falta realmente Los hermanos Roshan Y el maestro Que no me acuerdo el nombre ya Blanco y negro, eh La dualidad Me mola muchísimo A cortarse el dedo, chaval A ver qué hay Lo estoy Me das brasas, eh Cómo distorsionan la imagen Y sacrificar todo A tu alcance Lo estoy Nunca olvides los preceptos Que has jurado mantener Aleja tu hoja De la carne del inocente Ocúltate A plena vista Nunca Comprometas A la hermandad Entonces Desde la oscuridad Saldrás A la luz Y desde la luz Volverás A la oscuridad Y te lo hacen cortar A ti Mira cómo suena La puñetera música, eh Los pelos de punta Otra vez Y ahí tenemos la hoja Un poco le duele, eh Haberle cortado un dedo Bienvenido ¡Ah! Has muerto Y has renacido Ahora Enfréntate a mí Como igual Vamos allá Vale Oye, oye Que no veo Que no veo ¿Dónde estoy? Vale Vale Le puedo hacer un tercero Antes de que esquive O sea Vale Puedo abusar muchísimo Por lo que parece Oye Oye ¿Con qué te atacaría? ¿Con la vaga O con la espada? Vale Cuidado Vale Ahí está Vale Ahí está Y Cuidado No te esfuerces Reserva tu energía No preparó el viaje Salió de Bagdad Con prisas Toma Bebé Nos vamos nosotros, ¿no? Ali No está Se lo llevaron De noche ¿Quién es La Orden? Vale Llevadlo a mi tienda Sin Ali estamos ciegos La Orden ha cubierto De niebla Bagdad Para ocultar Sus movimientos Y ahora nos vamos nosotros ¿No? Tenemos que ir a Bagdad Rosán y Basim Id con Fulaz Partiréis de inmediato All right Pues directamente Siento un poco que O sea Han intentado reducirla Al máximo Y o sea Por eso vamos Como un poco A marchas forzadas Pero creo Sinceramente Que de momento Es de los mejores inicios Como asesino Que hemos tenido Sinceramente Vamos a tener un camello Loco Vamos a tener ahora La cinemática Vamos a tener ahora La cinemática Del desierto Ahí está Decidme Decidme Que o sea Que estas cinemáticas No son simplemente Mejores Que todo lo que vimos En por ejemplo En Valhalla De que no fueran cinemáticas Lo ver es que Son puñeteros spoilers Sin contexto Que tienen mucha lógica La verdad Sinceramente Me parece muy buena elección Se está tomando Su maldito tiempo Tío Y eso me gusta A ver ahora Cómo es lo de La búsqueda De la orden Pero parece reducida 5 enemigos No parece que haya mucho Y o sea Supongo que a lo mejor Hay un enemigo final O 4 Y hay uno de ellos Enemigo final O algo así Y ahí la tenemos Bienvenidos a Bagdad Y ahora sí Bienvenidos A Assassin's Creed Mirage Qué bonita Introducción Me parece a mí Sinceramente Ha sido una orilla Una orilla Algo Sinceramente Y de momento Lo han hecho Muy pero que muy bien Me gustaría Echar un vistazo Antes Si fuera posible Bagdad Y sus entornos Me llaman De acuerdo Pero no te entretengas Habrá mucho que hacer Cuando lleguemos A Jardilla Vale Nos van a enseñar El mapa Con una celosía Junto a la mezquita De Shari Allí recopilaba Nur la información Y es donde Nos encontrarás Let's write Te van a decir Que vayas a por ejemplo Un atalaya O algo de inicio Bienvenido a Bagdad Llamar Montura Y ahí tenemos el destino Y aquí literalmente Tenemos El mapa De lo que va a ser No parece que sea muy grande Tenemos desierto Tenemos Abásida Vale Por lo que ponemos Sitios históricos Tenemos 13 Esquirlas misteriosas Vale Pero por ejemplo Todo esto Es lo mismo Vale Entonces Hay zonas Donde ya hemos estado Aquí por ejemplo Tenemos Palacio de Invierno Es decir Estábamos en esta zona Y aquí ya tenemos Sastrería Manud y Cancelan De la Notariedad Comerciante Un establo Y aquí tenemos Lo que es La ciudad redonda Que es Bagdad De momento No la tenemos descubierta Es curioso Como veis No es para nada grande O sea Aquí ya se nos corta No tenemos Ni opción De recorrer Casi el río Pero sinceramente Empieza esto Por todo lo grande Y ahora sí que sí Tenemos Un nuevo destino Bueno Entonces Ahora sabes Lo que es necesario Para unir las rocas ¿Estás en?